¿Cuáles son estas partes del cerebro, es decir, de nuestro órgano, del sistema nervioso central, que están relacionadas con la infidelidad? El Dr. Eduardo Calixto es uno de los neurocientíficos, es decir, es un científico del cerebro, para no complicarles un poquito con el término, que es uno de los más famosos y reconocidos a nivel de Latinoamérica. A mí me encanta leerlo. Yo tengo, de hecho, un libro de él muy bueno. Y él brinda esta parte de la explicación de que entre el cerebro y la infidelidad. Ahí ha hecho una entrevista que le hacen en el UNAM. De hecho, él es catedrático de la Facultad de Psicología del UNAM y era también un neurocirujano. La verdad es que es muy, muy bueno este doctor. Bien, hay dos estructuras, es decir, dos partes de nuestro cerebro que se ven involucradas en las prácticas infieles. Una es la región frontal, que es esta parte de nuestra frente. Esta parte se encarga de la inteligencia, de los frenos morales, de la madurez social e intelectual. Y también la otra parte del cerebro es el sistema límbico. El sistema límbico está dando cuenta, bueno, no sé cómo manejarles bien, está como por aquí, así casi aquí, un poquito más adentro. Bueno, esa parte del cerebro se conoce como el cerebro emocional. Es la parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de regular y de las emociones y de hacer que sintamos el enojo, la ira, el odio. En el caso de temas de pareja, aquí es la parte del cerebro donde se procesan los celos, donde también se da el deseo, el deseo sexual. Fíjense, la atracción visual y a lo mejor verbal o psicológica, si lo quieren decir de cierta forma, se guarda en nuestro sistema límbico. Es por eso que cuando conocemos a una persona que se nos hace atractiva visualmente, sentimos las famosas maripositas o nos llama la atención y nos causa a lo mejor igual hasta como una sensación así como de felicidad, ¿no? Porque ahí está, esa atracción está guardada en nuestro sistema límbico. La infidelidad provoca que nuestra región frontal, esta parte de aquí que se encarga del freno moral, es decir, esta parte de nuestro cerebro es la que nos dice no hagas esto, no hagas aquello, no robes, no ofendas, no lastimas a las demás personas. Es nuestro freno, ¿ok? Moral. Entonces, fíjense, la infidelidad provoca que el freno moral que se encuentra aquí disminuya. Esta parte, nuestra actividad de la región frontal disminuye y el sistema límbico, que es el cerebro emocional encargada del deseo sexual, aumente. Nuestro cerebro emocional regido por nuestras emociones le gana a nuestra parte inteligente, a nuestra parte racional. Por eso, por eso, por eso las personas son infieles. Ahorita voy a hablar sobre un poco los neurotransmisores, las sustancias químicas que se encuentran o que se ven, perdón, inmiscuidas en el proceso infiel, ¿ok? La dopamina, que es un neurotransmisor asociado con la felicidad y que regula igual otra muchísima con el placer, que también regula muchísimas funciones vitales en nuestro cuerpo a nivel fisiológico. Fíjense, es la que se encarga de inhibir la parte inteligente, la parte de la región frontal en el cerebro del infiel. ¿Ok? Provoca felicidad, ¿no? Por eso, por eso enseña la dopamina, ¿no? Inhibe la parte inteligente del cerebro de una persona infiel. Provoca felicidad y al mismo tiempo disminuye frenos morales, la lógica y la congruencia, ¿ok? A su vez, aparecen otros neurotransmisores que se asocian con el apego, como lo es la oxitocina, la actividad adictiva, que es la noradrenalina, los procesos afectivos, que es la serotonina y las endorfinas, que favorecen a los efectos placenteros. Fíjense, dopamina inhibe, ¡pum! Nuestra parte congruente, lógica y todo eso, y a su vez, cuando se está haciendo infiel, aparece oxitocina que nos hace adictos, la noradrenalina, perdón, la oxitocina que nos hace estar más apegados a lo que estamos haciendo, la noradrenalina, que es, a eso es lo que nos hace que nos haga, hagamos adictos a la práctica infiel y también a que sintamos afecto por la persona con la que estamos engañando a nuestra pareja, ¿no? Ahí aparece la serotonina y pues las endorfinas, ¿no? Las endorfinas es el analgésico por excelencia de nuestro cerebro porque nos calma y aparte de calmarnos nos hace sentir placer. Entonces, fíjense, fíjense cómo es la neurofisiología de la infidelidad. Qué compleja, ¿no? Qué difícil y a veces, por eso uno no entiende, porque a veces las personas, porque es muy famosa la frase de que si te lo oyes una vez, te lo va a volver a hacer. ¿Quién no ha escuchado esa frase, no? Y más aquí en México es una frase prácticamente de cajón para procesos de infidelidad, incluso desafortunadamente, violencia doméstica, muchos, ¿no? Pero en la parte de infidelidad es, si te lo hizo una vez, te lo va a volver a hacer y es por eso. Y es por esto mismo que les acabo de comentar. Es lo que acaba de pasar o lo que pasa en el cerebro de una persona que está siendo infiel.